Pero usted la veo muy molesta, señor. No estoy de acuerdo en lo que están haciendo. Prefiere arriesgar la vida. Si de algo tiene que morir uno. ¿Va a morir? Exactamente. ¡Son unos idiotas! ¡Suscríbete! ¡Ojalá que todos ustedes se vayan al infierno con incrédulos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.